Cuando uno llega a una casa nueva, y Telefe, en este caso para mí lo es, para todos nosotros lo es, teníamos que ser recibidos por alguien, en cámara digo, con el cual tuviésemos mucha confianza. Y yo debo reconocer que con la persona con la cual voy a charlar ahora, tengo esa confianza de compartir muchas buenas, muchas malas, muchas, 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 muchas. Hoy es alguien muy querido por todos ustedes y sumamente reconocido en nuestro país, en los países limítrofes donde va Telefe, es, digamos que para todos, aquel gran boom de 1991, 92. Es Marcelo Tinelli, pero es para mí el Marce. Hola Marce, cómo va, qué buena idea. Me pareció. Bueno, pero Rivadavia tuvo eso que finalmente provocó nuestro encuentro, que fue cuando Marcelo Morano me dice, hay un pibe ahí, qué sé yo, hoy, ¿te acuerdas nuestro encuentro en la puerta de la radio? Sí, que vos no me conocías. No. ¿Quién es? ¿Masé los dineros? Claro. Señor, me dijiste. Sí, sí. Pero fue muy lindo, muy lindo porque... ¿Año 80 y... 80? 81. Fines del 80. Sí. Fines del 80 y ya principios del 80. Y nos divertimos en Peralibre, la pasamos bien. Diez años han pasado, 11 años, 12 casi. Y después Badia y compañía. ¿Te acuerdas cuando te dije, Marce, vamos a Badia y compañía? Y me dijiste, un momentito, ¿eh? Yo, periodista deportivo, no me hagan hacer... No, solamente la radio, televisión no. ¿Cómo me haces? Es que yo siempre dije, se lo dije a Yankelevich el día que me dijo para hacer Ritmo de la Noche y para hacer video match. Yo no me veo en la televisión, más me veo desgarbado. La primera nota de Walter Gómez, aquello fue fenómeno. Sí, impresionante. Y después cómo nos divertíamos con Lambert Time. Impresionante. El profe. Ahí es donde empezaste a soltar. Recién vino a saludarte porque recién lo vi acá en el bar del canal. ¿Sí? ¿Qué está trabajando acá? Me dijo que había venido a saludarte recién. Ah, no, entonces seguramente después lo veré. Y este... Y bueno, bárbaro, ¿no? Fue divertido lo de... Sí. Te hiciste teatro. Me convió... Hiciste teatro con Lambert Time. ¿Le contaste a la gente que subiste a escena? La verdad. En el Teatro La Coba. Y choreamos unos buenos mangos. Ahí me venía, me acuerdo. Vadí a Lambert Time y compañía. Un fenómeno. Esa cara, qué pasa. Cuando llegó el momento de video match apareció ese Tinelli, el que se había generado en todo este tiempo que venimos recordando, pero potenciado en una barra porque fuiste un tipo de equipo todo el tiempo. Hemos trabajado en equipo en Piedra Libre, en equipo en compañía y apareció video match y era eso, un equipo, ¿no? Sí, eso es algo que saqué de todo lo que había trabajado con vos. Y el estilo un poco me dicen, bueno, ese estilo que está armado así. Yo me acuerdo que un día hablábamos con vos y vos me decías, vos tenías que encontrar tu estilo. Y yo te decía, ¿cuál es mi estilo? ¿Que tengo que inventar algo? No, ser vos, ser vos. Y a mí me... Y esa barra, sí, esa, mirá. Esa que está ahí. Esa que es la tuya.